Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un placer señores, inmenso placer. Compartir la jornada de este día con todos ustedes es miércoles. Miércoles 15. 15 de marzo. 15 de marzo año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de don Edmundo. Hombre, ¿todo bien? Le desma y guerra. ¿Todo bien? Sólido. Muy sólido, sí, sí. Ve a los muchachos quejándose. Mire, eh. Los vi como tirando una pullita ahí, como que ustedes hoy nos dejó el selloñito. Sí, es verdad. Sentí una queja. Sí, sí, manifiesta. Sí, sí. Pero el día luce interesante a partir de que hubo asomo de lluvia esta mañana. Por donde yo estaba, llovizno, pero no fuerte, pero una llovizna como de 15 o 20 minutos, que por lo menos mojó eso y refrescó el ambiente. Vi reporte de que en por lo menos dos puntos de la alta montaña estuvo lloviendo en la madrugada y lo pronóstico es que desde hoy hasta el viernes se van a sentir los efectos de una vaguada que podría provocar lluvias intensas. Mire, yo espero que sean bien intensas porque al decir de los reportes de las autoridades de que las precios están asumidas. Bueno, eso es muy peligroso. Usted sabe, don Freddy, que necesitamos un año tan difícil que por lo menos haya suficiente agua para que haya suficiente capacidad de producción agrícola. Pero fíjese que en el día de hoy ya se reporta a través de los medios de comunicación que algunos precios se están subiendo. No, algunos precios no. Los precios de todos los vegetales y la fruta subieron entre un 25 y un 35 por ciento. Bueno, y ese es un golpe. Entonces, 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 don Freddy, usted, yo creo que todos estamos claros en que si hay sequía y no hay una adecuada producción, habrá más incrementos. Sí. Entonces, si se siguen incrementando los productos de la canasta familiar, dentro de poco el efecto del incremento salarial será nulo. Así que necesitamos que el gobierno, digo, el gobierno no puede hacer nada, esperamos que la naturaleza nos beneficie con la lluvia, pero que además el gobierno, pues, tome todas las medidas precautorias para que en caso de que no sea así, entonces, la dificultad se pueda manejar con la mayor eficiencia posible y evitar el incremento vertiginoso de los precios y evitar un incremento de la importación de productos. Porque eso hace mal, eso hace mal. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos se está apretando. Sí. ¿Por qué se está apretando la política monetaria? Es decir, que se está anunciando un incremento, otro incremento de la tasa de política monetaria, de la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, la inflación no cede. Sí, la inflación no cede. Y ahora, don Freddy, con el tema de los quiebres de estos dos bancos, y se habla de que es posible que aparezcan un par más. Por el hecho de, como usted explicó en el día de ayer, de que el gobierno de Donald Trump flexibilizó las políticas de supervisión bancaria en todos los bancos que no tenían capital. Antes era cualquier banco que llegara a los 50 mil millones de pesos en activos. Los subió a los 250 mil. Entonces quedaron, exento de la supervisión, una cantidad X de pequeños bancos. Y esos pequeños bancos posiblemente no actuaron con la prudencia adecuada y pueden estar en problemas. Entonces, el rescate de esos dos bancos y uno u otro que aparezcan también con dificultad, va a implicar una expansión monetaria. Lo que viene a estar, don Freddy, en contra de lo que ha sido la política monetaria de disminuir el circulante, lo que obligará, entonces, la Reserva Federal a aumentar la tasa de interés. Aún de una manera... ¿Pensas de continuar con el plan de pasión? No, 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 no. Aumentar la tasa de interés para recoger más. Ah, bueno, aumentar la tasa. Sí, para recoger más. Mire lo que dice la prensa especializada norteamericana hoy. Dice, la prensa norteamericana sigue destacando la quiebra del Silicon Valley Bank. Y dice que ha sido la mayor catástrofe bancaria en Estados Unidos desde la crisis del 2008. Mientras que la prensa especializada europea trata de tranquilizar sobre el cierre de los bancos en Estados Unidos y proclama que directamente no hay contagio hasta el momento. Pero, oiga lo que dicen los analistas. La subida de los tipos de intereses, junto con las malas decisiones de gestión, fueron la causa profunda de la quiebra del Silicon Valley Bank. Se prevé que los tipos de intereses se mantengan altos durante un periodo prolongado tanto en Estados Unidos como en Europa. Dice que la mayoría de los analistas afirman que no existe un riesgo grave de contagio en Europa, ya que la mayoría de los bancos que se benefician de los tipos de intereses altos. Mire, don Freddy, ayer yo más o menos me refería a eso en el sentido de que posiblemente ese incremento inusitado de la tasa de interés posiblemente le provocó problemas financieros y de encontrar nuevas inversiones. Y entonces de repente tener que pagar más dinero de la cuenta en intereses posiblemente si no actuaron en ese proceso cuando las tasas de interés estaban bajitas, entonces si no actuaron con la prudencia adecuada en el manejo del préstamo y eso, entonces definitivamente le cambia de manera real de la situación. Ahora, yo lo que quiero, Mundo, es que usted me interprete la posición de la Junta Monetaria de ayer. Bueno, yo veo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Junta Monetaria. La Junta Monetaria reafirma que la República Dominicana, la banca está sólida, que todos... Por ejemplo, aquí yo tengo un cuantos datos, les voy a leer un cuantos datos de lo que dice aquí, que eso confirma la solidez del sistema bancario dominicano. Déjenme buscar por aquí. Mire. Dice la Junta Monetaria que concluyó su sección extraordinaria realizada del sistema y dice que no tiene ninguna interacción directa con los bancos creados de Estados Unidos. O sea, si yo no tengo ninguna negociación, lo que pasa ahí no afecta en nada al sistema bancario dominicano ni tampoco a ningún inversionista dominicano. Entonces dice, destacaron que el sistema refleja provisiones de liquidez y de capital suficientes para absorber choques inesperados y mantener el funcionamiento ordenado del mercado financiero y de pago. En ese sentido, puntualizó que el coeficiente de moracidad de los bancos múltiples se mantiene en 1%, con reservas que superan 4 veces los créditos improductivos. Mientras que la solvencia regulatoria... ¿La reserva está en 14 o 15 mil millones? En 14 mil, casi 15 mil. Mire, mire lo que dice aquí. Mientras que la solvencia regulatoria asciende a 15.3% en diciembre del 2022, superior al 10% requerido. O sea, realmente, la banca dominicana está más que brindada, de acuerdo a estos datos que da el Banco Central. Yo estoy de acuerdo en que realmente eso no afecta a lo que está pasando en Estados Unidos hasta el momento. Hasta el momento. Y todo lo contrario, momentáneamente, no ha beneficiado porque ha impactado los precios del petróleo y están hacia la baja. Pero fíjese una cosa, don Freddy. A usted dice, hasta el momento. Hasta el momento. Es interesante esa frase que usted dice, hasta el momento. ¿Por qué yo le digo eso? Porque usted sabe que nosotros tenemos... Primero nosotros tenemos que caer atrás a la tasa de interés. Sí, a esperar el fin de mes a ver qué dice la... Incluso, el Banco Central se atrevió a que la Reserva Internacional aumentara la tasa de interés y el Banco Central se quedó igualito. No la subió. Mantuvo una política neutral. Ahora, no quiere decir que si ahora la Reserva Federal, que ya anunció que va a incrementar, nosotros nos podamos dar el lugo de mantener la tasa de política igual. Posiblemente el Banco Central tendría que aumentar la tasa de interés de política monetaria. Y eso necesariamente va a afectar el crédito y va a afectar la inversión. Y además va a afectar a la clase media que es que tiene préstamos que toma para comprar su vivienda, que toma para comprar su vehículo, que toma para iniciar una pequeña empresa. Entonces, todo el mundo está siendo afectado por el incremento de la tasa de interés. Entonces, un aumento más implica un incremento más a ese pago. Pero aparte de eso, ese nivel de incertidumbre que hay con tendencia a incrementar la tasa de interés implica que la actividad económica de Estados Unidos debe de ralentizarse. Posiblemente, las previsiones de que el crecimiento andaría por el 1.5% lo van a bajar. Y ahora dirán que se proyecta que crecerá un 1%. Entonces, esa disminución del crecimiento de Estados Unidos y el incremento de la tasa de interés de Estados Unidos necesariamente, ineduliblemente, tiene que afectar aquí. Tiene que afectar aquí porque nos veremos con peligro a aumentar la tasa de interés y posiblemente tengamos menos inversiones, menos turistas, menos remesas. Todo eso se debe de disminuir por la situación que están viviendo los Estados Unidos. Así es. Mire, Mundo, ayer el presidente Luis Abinader estuvo en la participación de una actividad donde se dio el primer Picasso o el primer palazo para la construcción de un nuevo centro hotelero, el W. Mario. Una inversión conjunta de inversión criolla de los Rainieris, inversión española de los Asmengual y un hotel interesante de la cadena Mario, pero con un modelo de todo incluido y para adultos. Interesante ese concepto que viene mostrando. Ahí, el presidente que ayer fue perseguido por los periodistas tratando de buscar una reacción sobre una declaración que dio un funcionario norteamericano de que Estados Unidos no podía ni proponer ni negociar el tratado de R. Kasta y lo con respecto al arroz, que es un producto aquí fundamental en la canata básica de alimentos, pero también aquí se llama un producto político, porque impacta transversalmente todo y los políticos eso lo manejan cuando le conviene y los rechazan cuando no. Entonces el presidente, respondiendo a la pregunta al periodista dijo que él se compromete a proteger, a como dé lugar, a los productores nacionales, porque República Dominicana no se puede dar el lujo de que siendo un país autosuficiente en materia de producción de arroz, alterar el curso que lleva esa producción, el impacto que tiene en la economía nacional, para permitir la importación libre que pudiera afectarnos porque Estados Unidos le da financiamiento y subsidia a los productores de arroz de allá y también los países de Centroamérica que firmaron junto con nosotros el tratado de libre comercio, el tratado de R. Kasta. Entonces el presidente sabe muy bien y ya lo había adelantado en su discurso del 27 de febrero de que él iba a garantizar la estabilidad de la producción de arroz. Porque él sabía lo importante que era ese producto para el dominicano. Pero el presidente sabe que República Dominicana no puede denunciar ese acuerdo que ha firmado. Eso es constitucional prácticamente. Y entonces a República Dominicana se le dio una gracia de 25 años que se vence ahora en 2025. Y no puede salir con eso ahora de que no puede. Mire, don Freddy. Ese compromiso hay que honrarlo a como dé lugar. Mire, don Freddy, yo voy a tratar de ser lo más adecuado posible porque estamos hablando del presidente de la República. Pero esa es una declaración que no es propia de un estadista que sabe. Es de un político. Que sabe. Yo atribuyo esa declaración a que él, como es para el 25, se puede permitir decir eso. Le conviene decir eso para hacerse agradable. Estoy buscando la palabra más adecuada para hacerse agradable ante los arroceros y ante la sociedad. Porque necesita ganar el 24. Ahora bien. Voy a proteger. Los acuerdos firmados, ese tipo de acuerdos están por encima de la Constitución. Claro. Empecemos por ahí. Eso es sagrado. Empecemos por ahí. Y luego, luego, este país está en condiciones de asumir la represalia del gobierno norteamericano si nosotros incumplimos ese acuerdo. Yo le quiero recordar que en la República Dominicana viven 2 millones de dominicanos que envían 10 mil millones de dólares en remesas. Nada más piense con que Estados Unidos diga prohibido enviar las remesas a la República Dominicana. Ya no es suficiente. Que diga prohibido que los turistas norteamericanos vengan a la República Dominicana. Prohibido el intercambio comercial entre la República Dominicana. Prohibida la inversión norteamericana. La mayoría de la inversión en turismo es norteamericana. Prohibida la inversión norteamericana en la República Dominicana. A la semana, este país se está cayendo a un pedazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el presidente? Bueno, si le quiere echar algo de culpa al PLD, puede decir, bueno, en los últimos 16 años, que es verdad, el PLD no hizo la inversión adecuada para que nosotros en materia agropecuaria tuviésemos el nivel de competitividad, de productividad, de tecnología, de innovación adecuada para competir en ese mercado. Yo me comprometo en este año y medio que faltan a hacer todas las inversiones, a darle todo el apoyo para nosotros colocarnos en el nivel que necesitamos. Porque nosotros ahora mismo tenemos todavía una agricultura primitiva, arcaica totalmente. Manual. Manual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, presidente, todos esos cuartos que usted se ha ganado, que usted ha ahorrado, ahora dice que hay 40 mil, esos 40 mil millones de pesos que supuestamente se quieren utilizar para meter botellas este año, en vez de utilizarlo en eso, para botarlo por el safocón, utilice todo ese dinero, invierte en caminos vecinales, a todos los, haga, ¿cómo era que estaba haciendo Danilo Medina? Creando... Cooperativas. Cooperativas. Toda esa cooperativa que usted le sacó los pies, recupérela, y a esa cooperativa, esos pequeños y medianos empresarios, inviértale, para que dele maquinaria, dele subsidio, dele incentivo, dele educación, para que nosotros permita que demos el salto hacia la industrialización agropecuaria. Y usted verá cómo no va a importar, no va a importar que nos abramos el mercado, pero despreocúpese que usted no puede venir y decir que, yo no voy a permitir, lo primero es que eso se ve muy feo. Todo el mundo sabe que es mentira. Ojalá que no agarre algún funcionario de eso, algún diputado, senador, o algún funcionario de los Estados Unidos, y se molete con esas declaraciones, que todo el mundo sabe que hay en tanto que usted está. Porque no es verdad que usted se le va a imponer a los Estados Unidos por las consecuencias. Además, de que lo que yo he visto es que usted se ha puesto a los pies de los Estados Unidos, incluso ha maltratado a China, que sería la opción. Pero en esto también hay una cosa, el mundo, recuérdese que aquí el 75% de la producción de arroz lo producen los grandes productores, y que solo el 25% lo producen los pequeños productores. Pero los grandes productores están tecnificados, son competitivos. Exactamente, pero entonces, don Freddy, a esos pequeños cooperativísselos. Y darle un subsidio. Y incentíbelo. Sí. Te vamos con la maquinaria, y tiene 10 años para pagar eso. Si hay cuartos para eso, si usted tiene cuartos para poner botella, hay cuartos para equipo. Lo que a mí no menciona, le vamos a arreglárselo. Vamos a comprar los tractores. Lo que se necesita para que esa gente pueda producir. Así es. Entonces, va a producir con calidad, y no va a importar. Si yo puedo producir, y mi producto tiene precio y calidad con el importado, le tengo una ventaja, porque por lo menos me ahorro el costo de transporte. Mundo, con el permiso suyo. Vamos a detener un momentito para ver los comerciales. Gracias, señor. Ya regresamos.